Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo pero escuche Lo que me dices Pasa el tiempo Siguen juntos Serán felices Y bueno ese día Tu mujer Y está contigo Y cae en ti Que soy la misma Y es el mismo amor Que no te olvido Y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Donde quiera que me meto allí Tú me estás buscando Y por más que yo te explique Mi situación me está cobrando Te diré que no tenía Porque no estoy trabajando Y tú sigues insistiendo Y por mi casa pasando No tengo para comer No tengo para vestir Oye no tengo para mi mujer Ni mis hijos mantener Buscando trabajo Estoy cosa buena No tengo para vestir Por arriba Ni mis hijos mantener No tengo para vestir No tengo para vestir No tengo para comer cosas buenas No, 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 no me cobré pan No tengo para verte Rosario, Rosario, Rosario Hey! Give it up, give it up For Prestige Yeah Show them some love, ADC